Pues las líneas están cerradas y ha llegado la hora de saber quién es el campeón absoluto de esta edición especial. Hemos tenido cuatro finalistas, Natalia Estrada, Jesús Álvarez, Soraya y David Bustamante. Vosotros tenéis ya decidido, y lo vamos a desvelar, quién va a ayudar con 30.000 euros a su ONG y el segundo clasificado con 10.000. Hoy se van a repartir en total 60.000 euros, casi nada. Adelante por favor los cuatro finalistas. Bueno, aquí estáis. Ponte donde quieras. Yo vengo de invitado. ¿Vienes de invitado? Sí, porque como vienes el lunes que viene, estás relajado. Encima has ayudado a proyecto Hombre con 10.000 euros y la semana que viene te vemos sufrir. Bueno, pues si yo vengo a divertirme, no tiene gracia. Oye, solo por curiosidad, ¿ha habido mucha coña con este tema del baile con los compañeros? Yo te cuento esto sobre todo, los pájaros están hechos. Bueno, aquí están, nos tenéis a mi izquierda, en vuestra pantalla, a vuestra derecha, ¿no? Sí. Ahí está, centraditos. Navid y Soraya. Bueno, finalistas. ¿Qué pasará? Lo que tenga que pasar y lo que quiero al público, porque por mi parte me voy dando el 100% y sobre todo con la cosa de haber aprendido a bailar, ¿no? Que esto me va a venir muy bien para mi carrera. Sí, claro que sí. Así que me lo he pasado genial. Gracias a todo el equipo y sobre todo al público, ¿no? Que ha querido que estemos todos una vez más aquí. Bueno, igualmente. 10.000 euros han ido para Proyecto Hombre por parte de Jesús Álvarez, 10.000 euros para Médicos Sin Fronteras por parte de Natalia Estrada, que no está aquí porque no se encuentra muy bien. Y ya, ahora sí, la hora de la verdad. 30.000 euros y 10.000 euros. Lo que sea, será bienvenido, porque lo que han hecho también es recordar lo importante que es la solidaridad. Por favor, sobre con el ganador. Lo trae Lorena. Lorena, campeona de España, sub-19 de baile latino y 10 bailes. Gracias. Ya baila, ¿cómo va a bailar conmigo? Bueno, de verdad, ¿cómo va a bailar conmigo, Lorena? 18 añitos tiene. 18, si es que es una bebida. Fíjate el camino que le queda por delante. Bueno, mucho, mucho, mucho. Bien, pues queridos espectadores, vosotros habéis decidido con vuestras llamadas y vuestros SMS, que haya un campeón absoluto esta noche y que ayude con 30.000 euros a su ONG, además de hacérnoslo pasar muy bien. ¿Me dejas que lo lea? Sí, te hace impresión. Yo si quieres, sí, ¿eh? Sí, claro. Vale. Yo estoy de ayudante tuya, ¿qué? Claro, esto me va muy suelto, hijo. Déjame que lo lea, ¿no? Pues sí, gran campeón. Venga, ¿cómo hay que decir esto? Pues primero se dice el campeón y después la ONG a la que va. Bueno, o sea, te dice solamente la persona que ha ganado. Y luego ya esa persona ya... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Bueno, los telespectadores de Mira Quién Baila, a través de sus llamadas telefónicas y mensajes SMS, han decidido que el gran campeón de los especiales de Navidad de Mira Quién Baila sea... ¡David Gustavo Arco! ¡Ay, ay, 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 ay! El público de casa ha demostrado que quiere a David Bussamante como artista y como persona. Eso es fundamental, eso se demuestra con los votos. O sea, que podéis estar contentos los tres, todos en general. ¿Puedes decir una cosita? Claro, mi niño, el flote, vamos. Que primeramente de todo corazón, para mí de verdad que me hace mucha ilusión y no es un topicazo decir que todos mis compañeros de verdad que esto es muy difícil porque no es bailar simplemente, moverse como cada uno quiere, sino como a uno le marcan que hay unas técnicas básicas en el baile de salón que estamos haciendo. Quiero agradecer de todo corazón a unas personas que llevan cinco años desde que yo nací como artista en un programa que se llama Operación Triunfo, hecho por esta casa. Quiero agradecer a esas personas que es mi club de fans que siguen ahí después de cinco años. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hay muchas, muchas, muchísimas sonencias. Hay muchas. España es un país muy solidario. Infancias sin fronteras va a ser ayudada por David Bustamante y por muchos españoles también de otras formas. Hoy con 30.000 euros. Una BNJ además a la que tú tienes mucho cariño. Mucho. Y además ahí conociste a tu chica. Y colaborado. Y ahí se han hecho muchas cosas. Y Fernando que lo llevamos para esas criaturas que no tienen una culpa y de verdad que luchemos todos en este 2007 y en los próximos por hacer todos un mundo mejor porque lo tenemos todos. No lo estropeamos nosotros, por favor. Vamos a ayudar a toda esa gente. Soraya también ha sido campeona esta noche. Nos vino a presentar su disco de los 80s con el que también disfrutamos. Es difícil abrirse camino al mundo de la música. Muy difícil. Y has venido aquí, lo has dado todo. Estaba muy nerviosa hoy pero has llegado aquí. Segunda clasificada. 10.000 euros. Vuelve a ser la segunda. Claro. La segunda operación. Dime yo. Es muy nerviosa. Claro que sí, que bueno, son 10.000 euritos que con muy poco, como siempre digo, son 10.000 euritos que se van para todos esos niños apadrinados para que tengan, bueno, pues, sus materiales escolares para esos colegios, para sus regalitos. Y se llama Global Humanitaria. Global Humanitaria. Soraya, está lo realizando con 10.000 euritos a esta hora. Y esas flores para vosotros, de Kim y Elena. Ven, que ha sido un placer estar con vosotros estas navidades, lo habéis dado todo. Han sido fechas en las que habéis tenido que dejar muchas... ¿Qué te pasa con las flores? Pauli, cariño, mira lo que te lleva. ¿Cuador? Y sobre todo, animar al público que empieza la semana que viene en la siguiente edición. La semana que viene, nueva edición. Lunes que viene a las 10, aquí en la primera. Que ha sido un placer, como digo, tener a estos compañeros aquí. Y nuestro lema, que no pare la música, así que más baile. Y hasta el lunes que viene. Gracias por estar en la primera, como siempre, a las 10. Hasta el lunes que viene. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!